La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, entregó el segundo Centro de Recreación y Educación Ambiental CREA en el Parque Zonal Huáscar del distrito de Villa El Salvador. La ciudadanía es esto, estar juntos en lo local, en el territorio, en el barrio, creando, generando belleza, generando y arrancando sonrisas, como lo han hecho tantos grupos aún en los medios y en los momentos tan difíciles que se han vivido acá. Este innovador centro cuenta con una biblioteca, un gran anfiteatro y aulas para la educación que beneficiarán a más de 380 mil vecinos de este populoso distrito. Esto es producto de la voluntad política de una gestión que ha puesto a la cultura en el centro de la acción renovadora y transformadora de la ciudad. No puede haber ciudad sin ciudadanía y no puede haber ciudadanía sin cultura. La alcaldesa resaltó la importancia de esta obra en compañía de la presidenta del Servicio de Parques de Lima, SERPAR, Ana Zucchetti, el alcalde de Villa El Salvador, Guido Íñigo, entre otras personalidades. Durante la inauguración se presentó un espectáculo de danza urbana que incluyó un homenaje a la dirigente popular más emblemática de este distrito, Marielena Moyano, y bailes típicos de nuestro país. La alcaldesa Villarán visitó también la biblioteca, acompañada del reconocido sacerdote Eugenio Quirque, quien aprovechó la oportunidad para bendecir a todos los asistentes. Va a marcar el desarrollo y el crecimiento de una nueva cultura, que es la cultura de acercar a la población que viene al parque, no solamente a verlo como un espacio de recreación, de divertimento, sino un espacio en donde puedan crecer sus capacidades artísticas, sus emociones, su creatividad. Pues qué bien que estén apostando por algo que verdaderamente a los jóvenes, a todos los niños nos va a ayudar bastante. Esta iniciativa forma parte de la red Crea Lima, que comprenderá 10 centros culturales en los parques zonales de toda la ciudad.